Ché, ¿te enteraste? ¿De qué? Del primer sorteo del año de Jesús de Primavera Ah, sí Digamos, yo sé que ustedes, los que tienen buena, digamos, son buenos actuando, entonces hay una posibilidad de que ustedes puedan mostrar Ah, ¿y qué tengo que hacer? Mira, yo te diría que ya te pongas a laborar con tu grupo de jóvenes en armar un video ¿Cómo sería? Tiene que ser un cortometraje más o menos de 2 a 5 minutos en el cual se, digamos, se vean los problemas de los jóvenes de hoy en día Está bueno, ¿y qué se evalúa? Mira, se evalúa primero la creatividad, la originalidad, este, el mensaje que se tiene y bueno, obviamente la conclusión, ¿no? Uh, pero seguro voy a perder porque tengo solo la cámara de celular No, no tengas problema, mira, la calidad del video no va a ser evaluada El mensaje es lo más importante Buenísimo, ¿hay algún premio? Este, sí, de hecho el premio se va a entregar el día del evento de Jesús de Primavera Ah, bueno, voy a ver si puedo hacer algo Mira, yo te diría que ya te pongas a llamar a tus contactos porque tenés tiempo hasta el 26 de octubre nada más Ah, bueno, voy a llamar Dale ¿Te queda alguna duda o no? Ah, para, te quiero hacer una pregunta Sí, sí, pregúntame ¿Cómo hago para hacer el video? Mira, tenés que mandar un CD con el nombre de la congregación, este, el título del video, las personas que trabajaron en el video, en el cuarto metraje y un pequeño, ¿cómo se dice? Bastello fuera de escena para, más o menos, para saber cómo se hizo Ah, buenísimo, voy a llamar Dale, dale Voy a ver si la respuesta es lo que te queda Dale Para más información, entra a www.faitbook.com barra Jesús Tu Primero Mi 12 O si no, comunicate al 154-2012-94 No, 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 no Gracias.